Una vez alcanzado nuestro campamento, tuvimos la oportunidad de relacionarnos con los renos. Era la primera vez que manteníamos contacto con ellos de un modo tranquilo y controlado. Los 200 renos de la familia pasan sueltos por los alrededores del campamento, son dóciles y nunca se alejan de su manada. El pelaje de los renos es muy espeso y tupido para poder afrontar las bajísimas temperaturas del invierno polar. El reno doméstico tiene las patas más cortas que su pariente salvaje y es algo más pesado. Se alimenta de musgo y líquen y tiene una longevidad de entre 15 y 20 años. Cada nenet tiene un reno sagrado que no puede tirar de un trineo ni ser sacrificado hasta que ya no pueda caminar. A los cuatro años, un nenet ya es un hombre hecho y derecho, sabe conducir un trineo y ayuda a plantar las tiendas. De las 200 cabezas, solo agrupan a aquellos que les otorgan una finalidad útil. Son los escogidos para cubrir alguna necesidad. Son los escogidos para cubrir alguna necesidad. ¡Gracias! 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 Para arrastrar los trineos escogerán los cérvidos más fuertes y más rápidos. Y para un intercambio o comercio optarán por uno que tenga el pelaje más denso y la cornamenta más desarrollada. Los nenets conocen a su manada y más o menos saben a cuál necesitan para cada función. ¡Gracias! 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 Una vez hecha la selección y puesto cada uno en su labor, emprende nuevamente el viaje. La tundra siberiana alberga muchos lugares. Muchos pastores nómadas de diferentes tribus y no es extraño que alguna vez se reciban visitas inesperadas. Sus reuniones son sencillas y limitadas. Se agrupan todos dentro de una tienda para conversar. ¡Gracias! ¡Gracias! Los invitados van llegando mientras el clima subglacial del exterior contrasta con el calor que se retiene en el interior de la tienda. Hablan, beben y comen. Todo un espectáculo visual para nuestra concentrada atención. ¡Gracias! 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 La vida de los nenets no se rige por las revoluciones solares, que más allá del círculo polar dilatan el tiempo, ni mucho menos por las revoluciones humanas. Quien dicta el ritmo es siempre, solo y exclusivamente su inseparable compañero, el reno. Se basan en dos criterios principales para elegir dónde ubicar su campamento, en la cantidad de pesca que haya en los pequeños lagos de los alrededores y en la exposición al viento. ¡Gracias! 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 Pasan los días. Nuestra partida está cada vez más cerca y poco habíamos avanzado en nuestra relación con ellos. El tiempo empeoraba y el frío se hacía insoportable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y los renos deben ser dóciles y seguros. Así que para diferenciarlos los visten con atuendos rojos y campanillas. Serán vistos y oídos toda la travesía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La caravana estaba formada y esperábamos el momento para emprender nuevamente la marcha. Ignorábamos qué pasaría a continuación. A diferencia de otras ocasiones, ¿nos dejarían esta vez correr a su lado? Estábamos dispuestos a desafiar al tiempo y al estado del terreno. Uno de los objetivos de la expedición era poder acompañarlos en una travesía, como unos más de su tribu. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Encabezábamos una caravana de más de 300 metros. Acompañarlos ese trayecto era la culminación del reto y suponía la aceptación de la tribu. Con las peores condiciones habíamos logrado formar parte de su familia. Nuestros movimientos ya no eran los de unos extraños y el silencio se apoderaba de nosotros mientras montábamos por última vez el campamento. Puesto que ya habíamos logrado nuestro cometido, nuestro adiós era inminente. Aún recuerdo el primer día. Sobrevolando el Yamal, avistamos desde el aire kilómetros y kilómetros de terreno absolutamente blanco. Bosques diseminados sin ningún orden, ríos helados y ni un ápice de vida. Enfilando la tundra desde Chalejart, nos hundimos en la nieve a cada paso que avanzábamos. El campamento apareció con dos chumas típicas de los primeros indios, trineos en total desorden y doscientas cabezas de renos, paciendo tranquilamente. Las dos familias salieron a nuestro encuentro con casi más curiosidad que nosotros y con sus trajes de piel de reno confeccionados por ellos mismos. La primera noche, las primeras decepciones, los primeros acercamientos y el gran recorrido juntos. Cinco horas siendo parte de la caravana, corriendo sin notar el frío y con la emoción apoderándose de nosotros. ¿Cómo, sin apenas dirigirnos unas palabras, habían calado tan hondo nuestros corazones? ¿Cómo nos habían transmitido su bondad y su hospitalidad? ¿Y cómo nos costó entenderlo? Sin duda, unos auténticos espíritus libres que permanecerán siempre en nuestros recuerdos. Hoy en día quedan 10.000 nenets nómadas transhumantes. El resto ha acabado por adaptarse a la vida sedentaria debido al contacto con el mundo desarrollado y por la presión que sobre el medio ejerce la industria de los hidrocarburos. Una vez más y enfilando el viaje de regreso, nuestro equipaje volvía con algo más de peso. Y por eso que cuando llegó, nos llevábamos para casa su generosidad y humildad. Ellos se quedaban con nuestra gratitud y afecto. A pesar de los duros momentos, la gratificación era inmensurable. Hemos dado un paso adelante en nuestras expediciones. Antes de convivir con los nenets, sabíamos que éramos capaces de alcanzar numerosos retos deportivos. Ahora, estamos convencidos que también lo somos respecto a cualquier reto personal y de interrelación que nos propongamos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.